Y este es un hecho más ¡Hola! ¿Qué tal? Saludos a toda la banda sonidera Reciban un saludo cordial por parte de Pedro Limón Sonido Rabioso En esta ocasión pues traemos pues otro video tutorial para toda la banda sonidera Que pues nos está pidiendo que hagamos cómo ocupa el efecto con el Alesis Microver 3 El Yamaha, este sonido famoso en esta ocasión pues tenemos pues el Beringer Y vamos a hacer pues ese efecto de voz de sonido famoso Lo primero que tienes que hacer por ejemplo es este buscar un número Vamos a hacerlo en el 60 Vamos a hacerlo en el 60 y vamos a buscar este pues este el número Y ya que tengamos el 60 pues vamos a imitar Vamos a imitar el efecto de voz de sonido famoso De sonido famoso para toda la banda sonidera Y bueno pues hace mucho tiempo nosotros vimos que tenía un este Estudio 100 Usaba un estudio 100 ya con el tiempo pues se pasó al Al Yamaha y al Al Alesis Microver 3 ¿Sale banda? Lo que vamos a hacer es imitar Pues efectos que ocupan ¿Sale? Primero en donde dice efectos lo que vamos a hacer es buscar el efecto de PSD Ese es el efecto que vamos a buscar PSD Ahí Ahí banda lo vamos a buscar Tiene que decir PSD ¿Sale? Aquí cuando la plaza es el efecto de botón En el setup Volvemos a empezar Nos dice Programa Tiene que decir Off Mono Interno Ser uno Ser uno Y este El mix lo vamos a dejar En el cien por ciento Ahí es a donde lo vamos a dejar Banda sonidera Este Estas son las configuraciones Vamos a recordar El primero es programa El segundo es mono El tercero es interno El cuarto es ser uno Y el mix lo dejamos al cien Ahora nos vamos con edit Para arriba Para abajo El botoncito ese Empezamos arriba En este caso Los que tengan una voz muy gruesa Lo pueden poner en el menos uno Ahí Los que tengan una voz muy delgada Le pueden poner en el menos dos En este caso yo lo voy a poner en el menos uno ¿Sale? Esto es ¿Por qué? Porque algunos tienen su voz más gruesa Algunos tienen su voz más delgada Y eso es lo que hace que se convierta en grave En gruesa En pitch ¿Sale? El segundo en el cien Así como está en el más cero Lo vamos a dejar en menos Menos cincuenta cien Es así como lo vamos a dejar en este efecto El segundo Es un corte Así que lo vamos a dejar en el cero Y el tercero en el mix Que es el volumen del delay Que este ya será el volumen del delay Lo vamos a dejar en el número siete Es ahí donde lo vamos a dejar Amigos sonideros Después volvemos a aplastar Edit Y en edit Nos vamos con el delay En el delay con este se mueve Y se cambia los tiempos ¿Sale? Entonces el delay lo vamos a dejar en el Tres sesenta En el tres sesenta lo vamos a dejar En el segundo Que son las repeticiones Lo vamos a dejar Que son ocho repeticiones Lo vamos a dejar en el sesenta El grave En este caso Lo vamos a dejar así En ceros Así Y en el agudo Prácticamente le vamos a dar Este diez Diez de agudo ¿Sale banda? Ya nada más ustedes En su configuración De su mezcladora En este caso Yo tengo el grave Un cuarto El medio está a la mitad Y el agudo En tres cuartos Es así como yo lo tengo Configurado Para imitar esta voz Para Para imitar más o menos El efecto Y que se oiga Pues de una manera Cordial ¿No? ¿Sale banda? Entonces Este botón en el store Lo que hacemos es Uno Dos Y está guardada Nuestra configuración En el número sesenta ¿Sale? Ya si lo quieres pasar En otro lugar Por ejemplo A lo mejor En un lugar más cercano Lo puedes mover A cualquier número Por ejemplo En este caso Lo podemos pasar al diez Y ahí se queda En el número diez ¿Sale? Vamos a probarlo Para que ustedes Escuchen como se oye Como se escucha El efecto de voz ¿Sale? Ajá Ajá Sí Ok Ok ¿Todo listo? Señoras y señores Estamos a punto de dar inicio Uno para adelante Nunca Atrás Solito Vamos Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Re Pa Re Pa Re Pa Uh 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 Señoras y señores Estamos a punto de dar inicio Por Porque digan Lo que digan Y hambre Y hambre Perras Porque Llego Pa Pa Ahí está Banda sonidera Para todos los que quieren Pues el efecto de sonido famoso En esta ocasión Pues lo estamos Este Pues lo estamos dando Las configuraciones Que nosotros notamos Que se escucha Muy muy similar Al de la Lexis Y al Yamaha Muy similar El pitch del Yamaha Es un poquito más fino Así que Pues si hay una poca diferencia En este procesador Es un poco más fino El del Yamaha Pero banda sonidera Con esto puedes hacer Pues este Eh Lo que más se pueda ¿No? Y aquí queda Banda sonidera Aquí queda Sonido Famoso Por Que digan Lo que digan Landre Landre Perras Porque Llegó Pa Pa Ahí están Mis amigos sonideros A toda la banda sonidera Ya saben Bandotas Suscríbete al canal Dale like Activa la campanita De notificaciones Con este efecto Lo que les estamos enseñando Es Eh Los efectos que ocupan Los más parecidos Al eco Y al pitch Los más parecidos Para toda la banda Que Pues quiera Tenga a lo mejor El tono Y que quiera a lo mejor Este Pues sonar como Sonido famoso Pues ahí Esta banda sonidera Nosotros Se lo estamos mostrando Ya sabes Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para más videos Del movimiento sonidero Y ya sabes Este Dale like Déjanos tu like Tu like Es muy importante Nos vemos Hasta la próxima De notificaciones De notificaciones De notificaciones De notificaciones